¿Cuál fue el partido de Barcelona? De intentar disfrutarlo, de volver a encontrarse jugando un partido que son muchos meses y eso se nota mucho en la pista y de hecho lo hemos notado, tres partidos donde nos viene muy bien el hecho de ya solo de poder jugar y luego pues cada partido evidentemente fue una situación diferente, intentamos trabajar en cada uno diferentes cosas, sobre todo como comento siempre, un partido es para traernos muchísima información, lo cual nos lo hemos traído y a partir de ahí tendremos que ver las cositas buenas que hemos hecho, las cositas malas que hemos hecho, o menos malas, otras, y a partir de ahí pues bueno, vernos y seguir puliendo cosas y sobre todo intentar encajar a Cesia y a Adro que son dos jugadores pero que necesitamos encontrarlos dentro del grupo y bueno, yo creo que fue una mini gira súper positiva, luego el hecho de estar todos juntos allí, después de tanto tiempo sin viajar, todo fue muy positivo y como digo siempre en pretemporada, los resultados siempre están en un segundo plano, lo bueno es intentar ir a buscar las situaciones que quieres probar para ver las cosas que van bien y las que no y bueno, bien, y ahora lo que nos gustaría era eso, poder seguir dándole continuidad a este fin de semana, los partidos con el Porto y con el Balongo, porque creo que es una pretemporada típica la que estamos pasando, con situaciones complicadas de entrenamiento la semana pasada ahora ya estamos mejor, ya podemos hacer un trabajo semanal y los entrenos mucho mejor y eso nos pone contentos porque bueno, nos queda un mes, que todavía es mucho tiempo para ese día 26 que empezamos la liga, el hecho de que no haya Copa del Rey, pues bueno, nos garantiza esa semanita más un poquito para seguir la preparación, nos hubiera gustado que la hubiera, pero claro, en las condiciones que tiene que haber, con gente, con público, meses no se daban y yo creo que es una buena decisión y bueno, excitarnos con nuestra gente para el mes de marzo, que esperemos que esté todo bien y que se pueda jugar y que venga toda la gente, tanto en la Copa masculina como femenina y nosotros a seguir nuestro camino, ya hemos empezado y hemos ido nuestro camino, por eso vamos a esta semana darle una semanita más de trabajo, intentar coger cositas y darle las vueltas suficientes para encontrarnos un poquito más y vamos a ver si podemos jugar esos partidos y darle continuidad a los partidos que tenemos, que nos quedarían estos dos y luego la semana que viene otro y para el 20 pues deberíamos de encontrar otro rival más, porque ya el 26 empezamos la competición igualada.